Ahí está adentro mi gente Payaso, vive, vive, vive Pero espera, mira, ya se va a salir, se va a salir La puerta, la puerta Hijo de su madre ¡Eh, señor! Mira ¡Bájese del carro! Ya nos vio, payaso, seguro que trae la llave tú Sí, aquí la traigo, aquí la traigo, aquí la traigo Ahí está mi gente No, espérate, ¿sabes qué? Espérame, 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 abrí la puerta, abrí la puerta ¡Eh, bájese del carro! ¡Ay, hijo de su madre! No cerramos el carro, payaso, como salimos bien rápido Policía, no manches ¿Qué hago? ¡Payaso, déjalo, déjalo! ¡Ya estoy llamando a la policía! ¿Qué pasó? ¿Te lastimó? ¡Te lastimó, payaso! Me quitó la gorra ¡No manches! Mira, 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 mira Me quitó la gorra ¡Bájate, bájate, loco! ¡Bájate, loco! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate! ¡Cuidado, payaso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mi gente, no, 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 no ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Otra vez? Miren. Miren, 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 miren. Ahí está. ¿Cómo están tirándolas? Ya corta mejor. ¿Eh? Ya corta mejor. Pero me da miedo salir. No salir rápido. Le vas a dar rápido, payaso. Le vas a dar rápido. Ay, cabrón. Dale. Ahí está. Payaso, mejor ya dale, 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 dale. Ya dale. Mejor hay que salir caminando, Liz. Corta, corta, corta. Corta, más. Ay, no sé, posto. Ah, la de allá, ¿de qué lado? Ah, cabrón, pues no la vi. A ver, mi raza. Neta que no la vi, neta que no la vi. Pues mi raza, mi raza, mi raza, mi gente. Pues vamos a ver, si no, si no se pone acá. Pues vamos a iniciar, mi gente. Vamos a la casa más peligrosa. A la casa más peligrosa de acá de Guanajuato, mi gente. Y se escucharon, no sé si nos las tiraron a nosotros, porque nos metimos por todo este monte, nos metimos al carro. No sé si nos la tirarían al aire, pero hoy. ¿Qué fue? ¿Qué fue, Liz? Se escuchó un golpe. A ver, mi raza, si se acaba de escuchar un golpe, Liz. ¿Eh? Pues, a ver, mi raza, pues. A ver, no, aquí es un trailer. ¿Sí se escuchó cerca, va? Pues, amigos, amigos. A ver, pues si no, vamos a... Si no, nos vamos a ir al cementerio, mi gente. Nos vamos a ir al cementerio. Pues vamos a ver. Vamos a esperar unos cinco minutos más. Si no, nos vamos a explorar la casa. Allá está la casa, mi gente. Allá está la casa. Si no, la vamos a grabar. Pues, mi gente, ¿se escucharon? Me bajé de volar al carro. Mira. ¿Qué es aquello? Ah, cabrón. Liz. ¿Se subió alguien al carro? Sí, parado a alguien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, espérate. Sí, mire un vato de blanco parado ahí, Liz. Espérame, espérame. Amigos, 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 amigos. A ver, espérame, espérame. Sí, vi un vato parado en el carro. Yo también vi algo, pero no me alcanzo a ver qué. A ver, mi raza. ¿Ira? ¿Ira? No, manche. ¿Hay alguien adentro del carro, payaso? Hijo de su madre. Amigos, amigos. Espérate. Espérame, espérame. A ver, a ver, habla la policía. Mejor habla de la policía, Liz. Hay alguien adentro del carro. Hijo de su madre. ¿Se subió al carro? Pero traigo la llave yo aquí. Yo traigo las llaves. A ver, lo ha... Lira, ahí está, ahí está. Lo ha de querer prender, Liz. Sí, está adentro, payaso. No, espérate. Espérame, 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 espérame. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, 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 sí. Pero la llave, ¿verdad? Sí, aquí la traigo yo. Yo la traigo aquí. Pero el pedo que no la cerré. El pedo que no cerré las puertas, Liz. Pero aquí traigo las llaves. ¡Ey, señor, bájese! Espérate, déjate, agarro yo y ve. A ver, espérame. ¡Venga! Pero si es un señor. Sí, Liz. A ver, a ver, a ver, a ver. Dios mío, no sé. Hijo de su madre. ¡Ey, bájese! Mira, mira, ¿qué está haciendo? ¿Ya se subió adelante? Amigos, amigos, amigos. Ocupamos ayuda. Hijo de su madre. A ver. Mira, prendió el foco. Prendió el foco. Se está pasando adelante. A ver. Seguro que trae las llaves. No, aquí las traigo, aquí las traigo, aquí las traigo. A ver, no, sí las traigo aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, mira, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ese vato es cualquier tirolis. Lo va a descomponer, payaso. Bebe, ¿qué está haciendo adentro? Se está moviendo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ey! A ver, a ver, a ver. Espérame, ¿qué hacemos? Oye, pues, ve a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué está haciendo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérame, espérame. Su madre me da miedo, Liz. ¡Uy! ¡Los cuerdos, los cuerdos, los cuerdos! Los golpes, los golpes, los golpes, los golpes. ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde fue? ¿Se escucharon otros? Otras detonaciones, mi gente. Amigos, se acaban de escuchar otras detonaciones. Se escucharon y fueron seguidas tres. Tan, tan, tan. ¡No! Espérate, pañazo. ¡Ahí está, mira! ¡Dios! ¡Ay, cabrón, amigos, amigos! Sí, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, espérame, espérame, espérame. ¡Dios! ¿No quieras usar la conjeta para mí para que se vea? Mira, ahí está el vato. Ahí está adentro, mi gente. Payaso, vi, 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 vi. Pero espera, mira, ya se va a salir, se va a salir. La puerta, la puerta. Hijo de su madre. ¡Eh, señor! Mira. ¡Bájese del carro! Ya nos vio, payaso. Seguro que trae la llave tú. Sí, aquí la traigo, aquí la traigo, aquí la traigo, aquí la traigo. Está vigente. No, espérate, ¿sabes qué? Espérame, espérame. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Eh, bájese del carro! ¡Ay, juez de su madre! No cerramos el carro, payaso, como salimos bien rápido. A ver, a ver, a ver. Lo bueno es que tú te doy la llave. ¡Ay, Dios! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡No manches! ¡Espérate con cuidado, payaso! ¡Dios! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Qué hacemos? Mira, una lámpara allá. ¡Una lámpara allá! ¿Ya la vieron, mi gente? ¡Una lámpara! ¡Una lámpara, mi gente! ¿Eh? Espérame. ¿Qué hacemos? ¿A quién le puedes hablar? No puedes hablarle a la policía, pedazo. Amigos. Hablarle a la policía. ¡Ve, ve, ve, velo! ¡Velo, velo! Tengo miedo porque traigo este malo, traigo este malo. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Se va a pasar adelante, payaso! ¡Se va a pasar adelante! ¡Agárralo de los pies! ¡Agárralo de los pies! ¡Bájate, bájate, 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 bájate! ¡Pájate, bájate! ¡Payaso! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Hijos de mames! ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¡No mames! ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Espérate, espérate. Hay que hablar a la policía, Liz. Hay que hablar a la policía. ¿Pero qué está haciendo? Como que algo está buscando. Amigos, amigos. Ayúdenos a compartir a las autoridades, mi gente. Ayúdenos a compartir a las autoridades, por favor. Por favor, a Luis, a la compartir. Ayúdenos a compartir la transmisión, mi gente, a todas las autoridades. ¿Qué hacemos aquí? Mira, 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 la lámpara, una lámpara ahí. Nos prendieron una lámpara. Amigos, ayúdenos a compartir a todas las autoridades. Híjole, este vato no está solo, ¿eh? No está solo, payaso. Mira, 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 mira. A ver. Ay, ¿pero qué trae? ¡Bájate, loco! Espérate un palo. Búscate uno. Tú traes. Busca, payaso. Tú traes. Ahí está. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Mira, mira, payaso, ya abrió! Amigos. Espérame. Amigos, amigos de TikTok, vayanse en alfay, payaso, el terror, mi gente. El payaso está viendo mejor. Voy a bajar a este vato. Mira, 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 mira. Voy a bajarle. Busca un palo, payaso, busca un palo. Busca un palo. Espérame, 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 espérame. Espérame, deja bajar un palo. Hijo. Ay, no, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, cabrón. Espérate. ¡Bájate, loco! Payaso. ¡Bájate, loco! ¿Y el palo? ¿No hay palo? Así con la lámpara, payaso. Espérame, espérame. Ven, 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 corre. Dale un moquetazo con la lámpara. Dios mío. Está buscando payaso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, mi gente, mi gente. Ven, 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 ven. Bájate. 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 Bájate, loco. Dios mío. Bájate, loco. Bájate. 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 Ten cuidado, payaso. Ten cuidado. Te va... Ya te le cerró, ya te le cerró. Va a cerrar todas las puertas con seguro. Ya la cerró. Ya la cerró. Hijo de su madre. Ahí está el vato, Luis. ¿Eh? Ya cerró las puertas, payaso. Mírame, ahí. Ya te las abrió otra vez. Está jugando contigo, ¿eh? No, 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 no. Quiere que le den la llave. Quiere que le den la llave. Espérame, espérame. Esta te tiene que bajar, amigos. A ver, amigos. Miren. Aquí está la foto del vato. Mírame, mírame, mírame. Mírame. Ay, trae mi bolsa. Payaso, trae mi bolsa. Espérame. Trae mi bolsa, payaso. Quítasela. Ahí traigo todo. Dale la bolsa, loco. Payaso, trae mi bolsa. Dame la bolsa. Dame la bolsa, dame la bolsa, dame la bolsa, dame la bolsa. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, quítasela, payaso, porque ahí traigo todo, por favor. Payaso, payaso, payaso. Ay, hija, no manches, no manches, no manches, no manches, no manches. Payaso. No manches, mi gente, lo está, lo está agrediendo, mi gente. Lo está agrediendo. Déjalo. Déjalo. Payaso. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Déjalo, déjalo. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La policía. No manches. ¿Qué hago? ¡Payaso! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ya estoy llamando a la policía! ¿Qué pasó? ¿Te lastimó? ¿Te lastimó, payaso? Me quitó la gorra. No manches. Mira, 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 mira. Me quitó la gorra, Luis. Ahí está. Te quitó la gorra. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, ¿sabes qué, payaso? Hay que irnos a la carretera. Mira, ahí la trae. Hay que irnos a la carretera. Hay que pedir ayuda allá. De todos vosotros la llave. ¿Eh? Tú traes la llave. Pero mi bolsa, payaso, ahí traigo todo. Espérate, no. Ahí traigo todo, payaso. Yo voy a quitar la bolsa. Lo voy a agarrotear al vato. Mira, 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 mira. Lo voy a agarrotear. Ahí la trae. Lo voy a agarrotear, Luis. Amigos, amigos. Dale con la lámpara, payaso. Dale con la lámpara, por favor. Porque ahí tengo todo. Ahí tengo todo, payaso. Mírame. Voy a agarrotear a este vato. Amigos de TikTok, amigos de TikTok. Váyanse en todos al fake payaso del terror, mi gente. Váyanse en todos a este fake payaso del terror, mi gente. Voy a cortar en TikTok. Voy a agarrotear a este vato, Luis. Voy a agarrotearlo. Espérame. Dale con la lámpara, payaso. Pero quítale la bolsa. Y nos vamos corriendo la carretera. Porque primero nos va a lastimar. Dios mío. Pero ten cuidado, payaso, porque ahorita te agarró. Espérame, no, ve. Y ya no se ve. Ahí está, ahí está. Ahí está, mira. Vente, Lidia. Ahí está, ahí está. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ven, 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 ven. ¿Qué hacemos? Hay que buscar un palo grande. Pero es que no hay palos aquí, payaso. Vamos a agarrar un palo. ¡Policía! Dios mío, aquí no hay un palo. Ay, Dios, 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 Dios. Mi gente, ayúdenos a compartir, porfa. Ay, Dios. ¿Y se escuchó que cerró la puerta? ¿Eh? ¿Se escuchó que cerró la puerta? ¡Payaso, aventó la bolsa, payaso! ¡Aventó la bolsa! Está arriba del carro, mira, mira, mira. Mira, aventó la bolsa, payaso, aventó la bolsa. ¡Ey! Ay, cabrón. ¡Dame la bolsa, loco! ¡Ay, Dios! ¡Dame la bolsa! ¡Dame la bolsa, te voy a subir al carro, te voy a subir al carro, te voy a subir al carro! ¡Dio mío, mírame! ¿Qué hacemos, pues? ¡Vete, listo, vete tú! ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? ¡Vete tú, Lidia! ¡No, no me puedo ir! ¡No, no, no, vete, vete! ¡Ve a buscar a la policía! ¡No me puedo ir, payaso! ¡Ve a buscar a la policía por favor! ¡Ve a buscar a la policía por favor! ¡No, no, no puedo ir! Amigo, vete a buscar a la policía, Lidia, vete a buscar a la policía. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ve. Ahí está, mi gente. Se acerca payaso y le cierra las puertas con seguro, mi gente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Un cuete malo? ¿Se escuchó cuete malo? Anda más gente con él. Anda más gente con este vato. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dice la gente que le es con la lámpara, payaso. ¡Escuchaste, vato ratero, vete! ¿Qué quieres? ¿Quieres las llaves del carro? No, no se las voy a darle. ¿Quieres las llaves del carro, payaso? Mejor tú, vete. No me puedo ir, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? No, no me puedo ir. Hijo de su madre. Payaso, ve, 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 ve. Haz el último. Ay, payaso, haz el último. Intente, si no, nos vamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ten cuidado, payaso, dale con la lámpara. ¡Cuidado, payaso, cuidado, cuidado! ¡Bájate, loco, bájate! ¡Bájate, loco! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Cuidado, payaso, cuidado, cuidado! Mi gente, no, 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 no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, te tienes que irle. ¿Cómo me voy a ir, payaso? ¿Cómo me voy a ir? Es muy peligroso para ti eso. Míralo, 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 míralo. Míralo, 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 míralo. Míralo. Dios mío. No, payaso, payaso. Espérate. Espérate, 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 espérate. Pues dime qué hago, dime qué hago. Ya le hablamos a la policía. Deja la bolsa. Ay, juezumare. Ya le hablamos a la policía. Le está pegando al carro, payaso. Le está pegando al carro. Ay, juezumare. Nos va a romper el vidrio. Hoy. Ya ponchó las llantas. Me ponchó las llantas. Me ponchó las llantas. Me ponchó las llantas. Nos ponchó las llantas, mi gente. Nos ponchó las llantas, loco. Nos ponchó las llantas, ¿se escucharon? Se escuchó el psss. Ponchó las llantas, mi gente. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay! Está ponchando las llantas, mi gente. Está ponchando las llantas. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Ay! Está ponchando las llantas, mi gente. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. ¡Payaso, vámonos mejor! ¡Payaso, vámonos! ¡Hay que pedir ayuda! ¡Dios mío! ¡Ay, mi gente, mi gente! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Caigo luz blanca, mi gente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Payaso, vámonos mejor! ¡Vámonos mejor! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí te lo hago! ¡No manches! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Espérame! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Está ponchando las llantas! ¡Está ponchando las llantas, payaso! ¡Eh, déjala la llanta, loco! ¡Ya las está ponchando, ves, escucha! ¡Déjala la llanta, loco! ¡Está ponchando las llantas! ¡Ya las ponchó, payaso! ¡Qué vamos a hacer! ¡Ay, pues, su madre! ¡Es que quería las llaves, payaso! ¡Quería las llaves! ¡Y como no se las dice, ya nos ponchó las llantas! ¡Ya nos ponchó las llantas! ¡Está ponchando las llantas, mi gente! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Cuidado, payaso! ¡No manches, lo va a lastimar, mi gente! ¡Ay, Dios! ¡Se llevó la bolsa! ¡Se llevó la bolsa, payaso! ¡Se llevó la bolsa, payaso! ¡Ahí traigo todo! ¡Las llaves de la casa, todo! ¡Ey! ¡No manches, no manches, no manches! ¡Se llevó la bolsa! ¡Ay, Dios! ¡Mi gente, ya se fue! ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡No se puede correr aquí! ¡No se puede correr! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Te va a agredir, payaso! ¡Va a la casa, va a la casa! ¡Va a la casa, payaso! ¡Te va a agredir, payaso! ¡Hijo de la madre! ¡Pasó corriendo! ¡Ey! ¿Sí viste? ¡Ví que algo pasó corriendo! ¡Aguien, la policía! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Ey! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡A ver! ¡Ay, mi gente! ¡Por aquí anda, payaso! ¡Está escondido! ¡Está escondido! ¡Ay! ¡Pero si hay ropa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay hoyos! ¡Ay, Dios mío! 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 Vamos, vamos Para que la transmisión llegue a más gente Mi gente ¿No está ahí? ¿Metido? No Hay que checar bien Hay que estar con mis químicas Amigos, compartan hasta todas las autoridades Mi gente, por favor Huele muy feo aquí, huele muy feo Huele muy feo aquí Hey, amigo Ya viene la policía en camino Ay, Dios mío ¿Qué pasó? Miren Aquí estaba Mira Sí O como que eso también se lo ha de robar Porque mira Está esa bolsa de mandado Porque está lleno de refrescos Mira mi zapatilla Sí, como que han de robar, mira ¿Y los refrescos se los robó? Sí, se los robó Porque están llenos estos refrescos Vamos a Mira cables de celular, mira ¿La viste? Sí Mira ¡Uy! ¿Se escucharon pasos? ¡Ay, están acá todas! ¡Ya te vimos! Dios mío Dios mío Traigo las dos agujetas desabrochadas Ojalá no corramos, ¿eh? Porque me voy a caer Dios mío Ay, tengo miedo Que no te voy a salir por aquí De la espalda ¿Qué pasó? Espérame acá Aquí puedo estar escondido Espérame A ver, voy a checar este cuarto, Liz Espérame, espérame Ahí voy a bajar, ahí voy a bajar Ya desactiva toda esa madre Hijo de su madre Mira, aquí tiene otra bolsa, Liz, mira A ver, raza A ver, raza Mira aquí, mira No, esta es una ¿Ya viste? ¿Eh? Hijo de su madre A su madre A ver, espérame Voy a Amigos No por aquí No estará tirado por aquí el vato ¿Dónde? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Dónde lo viste? A ver, amigos Ayúdenos a compartir, mi raza Ayúdenos a compartir la transmisión, mi gente ¿Para dónde corrió? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Agua, Liz Agua, Liz, aguas, aguas A ver, mi raza ¿Para dónde corrió el vato? Pégale un pierradón en la cabeza, Liz Pégale un pierradón en la cabeza al vato, Liz A ver A ver Vente Amigos Hijo de su madre Amigos, ayúdenos a A ver por aquí Hijo de su madre Amigos, esto que no se queda así, mi gente Ayúdenos a compartir esto Compartan a todas las autoridades de este video, mi gente Por favor A ver Hijo de su madre ¿Qué hacemos, payaso? A ver, vamos al carro, Liz Sí, yo creo que en el carro, hijo A ver, a ver si ya está abierto No estará escondido aquí A ver, raza Por ahí se te voy yo Luz verde Sí, vamos a Dice la gente que vio una luz verde Dice luz verde, luz verde ¿Será la policía? Sí Pero mira, la gente dice luz verde, luz verde ¿No será la policía, Liz? Pero ¿dónde? ¿Luz verde dónde? ¡Ay! ¡Acá están desgraciados! ¡Eh! ¡Regérate a la policía! ¡En mi lado, brazo! Que se vio luz verde, a ver ¿Luz verde dónde? A ver, hay que Por aquí, no, ya el payaso Deja Dios mío ¡Ay, Dios! A ver, raza Los payaso, no puedo pagar No pude desbloquear una aplicación A ver, dice que la gente Amigos, no vamos a salir Dice la gente que Que se vio luz verde A ver, mi gente Compartan, compartan, mi gente Por favor, tacta a la pantalla de TikTok Dicen que se vio luz verde ¿Dónde se vio? Hoy me están marque, marque, gente A ver, ¿quién me está marcando aquí? A ver, mi raza Me están marcándola Como que las autoridades Me están marcando, dice No, es la... Pues este número es desconocido Mira, me están marcando Vámonos, payaso Mejor A ver, vente por aquí, Liz A ver, mi raza Vámonos, Liz Mejor Vamos a esperar Que venga la policía, Liz No se me cayó nada ahí No, es que yo le mandé La ubicación al chavo este ¿Sí le mandé la ubicación? Sí Pero te dijo que la entrada Pues, tío, ahorita no la veías A ver, raza Le vamos a hablar a la policía, mi gente Abre la puerta, Liz A ver, deja buscar las llaves Nos están tirando láser Espérame, espérame Agáchate, agáchate Es un láser Nos están tirando láser Esa es la luz verde Que te decía la gente Esa es la luz verde Hijo de su madre Y ese vato Viene con alguien más Y están en el camino, Liz No, no, manche Ve, ve, ve El láser, el láser El láser, payaso A ver, que no hay que prender Las linternas Échate, échate Espérame, espérame No hay que prender Las linternas Amigos, amigos Nos están tirando láser Miren Nos están aventando Un láser, mi gente Amigos Nos están aventando Un láser Estamos en peligro, mi gente No, no, no No hay que prender luz Ni el carro, nada No están esperando La entrada ¿Por qué no aventaron Ahorita que pasó La policía? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, payaso Eso No, 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 no Están en el camino ¿Y si nos subimos al carro? No, nos van a ¿Y por dónde salimos? Pues es que yo prefiero Que nos subamos al carro, payaso Y si llegaran a venir Le dan Espérate, espérate, espérate Ahí están Ahí están tirando Ahí están tirando Es un arma, Liz Es un láser Es un láser de un arma Nos están apuntando A ver, espérame, espérame Sí, están bajas Pero espérame, espérame, espérame Ahí están prendiendo El láser Como que nos van a disparar Espérate, espérate Subite despacio Subite despacio Mira, 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 mira No, 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 no Están aventando El láser, mi gente Ay, Dios mío Espérame, ahí estoy sacando La llave, estoy sacando La llave Dios Dios mío, payaso Sácala, sácala Sácala, sácala A ver, hija Te agarro la transmisión Sácala, sácala Perdón Espérame, espérame Yo también digo Que hay que no No creo que sea la policía Porque la policía Ahorita pasó Porque no, no, no Lo aventaron Cuando pasó la policía Ay, Dios Ay, Dios mío Mira, nos están tirando La luz blanca ¿Luz blanca ahora? Luz blanca Ay, Dios ¡Lámpara! Lámpara Lámpara, payaso Espérame, espérame Son varios, payaso Son varios Dios Dios mío Son varios, payaso Unos están aventando Lámpara El láser Nos están aventando El láser Espérate, espérate Toda la gente dice Que mejor nos vayamos Corriendo en la carretera Mira, 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 mira Agáchate, agáchate 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 Dios mío Ay, no, no, no No, no, no No, no Pues que no sabemos Si dejar el carro Mi gente Subirnos al carro Y irnos No sé Pasemos Mira, hay que prender el carro No es la policía Mi gente No es No creo que sea la policía No, porque si la policía Fuera Yo hubiera venido Y aparte Yo le pasé la ubicación A un amigo Y ella me hubiera dicho ¿Sabes? Que ya van O algo Y no me dijo nada Dios mío Dios mío Ay, qué payaso Déjame, subo rápido Así Mírate No vas a prender lámpara No vas a prender lámpara Dios Híjole payaso ¿Ya viste cómo dejó el carro? ¿Viste cómo dejó el carro? No nos llevaría nada más Mira Mira Mira, mira, mira Payaso Véjame Véjame Véjame, mi gente Véjame 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 cómo dejó el carro Miren Nada más les voy a prender aquí A ir a pedir la lámpara Miren Miren cómo nos dejó el carro Mira, 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 mira Ve todo lo que nos dejó el tiradero ¿Eh? Ve el tiradero que nos abrió aquí El cofre, todo No se llevaría nada más ¿No se robarían los papeles del carro? Ay, no sé, payaso Vámonos Ay, Dios No, Dios Dios Súbete, payaso Súbete ¿Qué? Dios, súbete, payaso Ya te abrí Ay, Dios Ya te abrí ¿Eh? Ya te abrí, ten ¿Qué hace, mamá? No, yo siento que sabes que hay que irnos No vamos a ir ¿A qué? Un payaso Dale, dale, dale Ay, Dios mío Te di la llave, payaso Sí te la di, ¿verdad? Sí No sabes que hay que irnos Ay, Dios ¿Y por qué no trae? Vamos a llevar la cámara prendida ¿Eh? Hoy Nos están tirando Miren, vean el láser, vean el láser Payaso Vámonos Vámonos Nos fuéramos A la carretera Vean, mi gente Te voy a prender Nomás para que vean, vean No, nos van a ver Ay, no, nos van a ver Nos van a ver Nos van a ver Entonces, ¿qué hacemos? Tú dime No me manches Mejor corta, ¿sabes qué? Corta y dale, rápido ¿Eh? Corta y dale, rápido Yo digo Vámonos, payaso Tengo mucho miedo Y todavía tenemos que ir a denunciar Porque se quedó con la cartera Me robó la cartera Ay, Dios mío ¿No se están tirando? Sí No, ya Tengo mucho miedo, payaso Tengo mucho Otra vez Miren Ay Vean, 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 vean Ahí está ¿Cómo están tirándolas? Yo corta, ya corta mejor ¿Eh? Ya corta mejor Pero me da miedo salir No, dale rápido Le vas a dar rápido, payaso Le vas a dar rápido Ay, cabrón Dale Ahí está Payaso, mejor ya dale Dale, dale, dale Ya dale Mejor hay que salir caminando Liz Corta, corta, corta ¿Cortamos? Ay, no sé Pues tú Tú a ver, pues Corta Ay, Dios mío Amigos No, 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 no Porque sí No, 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 no Espérame, nos están tirando láser Nos están tirando láser Nos están tirando láser todavía Ay, cabrón No, baby, no, 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 no beyond No, 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 no co no